Que lindo se mira esta noche, el cielo lleno de estrellas Y mamá me cuenta siempre, en esta fecha historias bellas Me enseña como a la distancia, se ven las luces de la ciudad Y antes de dormir me canta, lindas canciones de navidad Mañana quiero levantarme y al sol, saludarlo con cariño Ver todos los juguetes nuevos, que tendrán algunos niños No importa que otra vez me digan, que llegó la navidad Y entrenar unos zapatos yo no puedo, ni tener como ellos un juguete nuevo Porque dicen que soy pobre, si eso no es verdad Pues mamá, me lo ha explicado esta mañana Y es que es tan alta la montaña Y Santa Cruz no puede venir puesta arriba Dice que por más y más que lo intentara Se lastimarían los renos y trataran de venir a verme arriba Y prometió que para el año que viene Aunque nieve llueva o duene, vamos a bajar los dos Yo seré ya grande y sin ningún trabajo Llegaremos al camino y allá abajo, donde pasa Santa Claus Pues mamá, me lo ha explicado esta mañana Es que es tan alta la montaña Y Santa Cruz no puede venir puesta arriba Dice que por más y más que lo intentara Se lastimarían los renos y trataran de venir a verme arriba Y prometió que para el año que viene Aunque nieve llueva o duene, vamos a bajar los dos Yo seré ya grande y sin ningún trabajo Llegaremos al camino y allá abajo, donde pasa Santa Claus Yo seré ya grande y sin ningún trabajo 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 Gracias por ver el video.